Así es amigos, hoy les voy a mostrar como es un día de trabajo en las purificadoras Y el agua Bueno, nos pagaron con uno de así, no tenemos cambio Este, ahorita lo vamos a llenar Y vamos con toda la actitud de que vamos a vender Así es amigos, ahorita estamos haciendo labor de recoger garrafones Ahorita ya vamos a ir a la purificadora para lavarlos, sanitizarlos y todo lo demás Si amigos, ahorita pues es un día muy tranquilo, apenas llevamos uno Pero bien, vamos con toda la actitud, con toda la actitud amigos Nunca deben de rendirse, siempre tienen que ser persistentes, ser constantes Y van a ver que van a obtener resultados Muy bien amigos, ya venimos a la purificadora por los garrafones que recogimos Y únicamente pudimos recoger uno Así es amigos, nos dimos una vueltota Pero nada más agarramos uno Pero bien amigos, no hay que desanimarse Siempre hay que ser constantes Y no se den por vencidos antes de tiempo Puede que más adelante agarremos un poquito más de garrafones Pero bueno, vamos a lavar este garrafón y llevarlo ¡Suscríbete! Ya ya quedó bien limpiecito este garrafón Listo para que se use Sí amigos, ahorita lo vamos a llenar Y vamos con toda la actitud de que vamos a vender Pero vean como se llena este garrafón Ahí está amigos, ya ven, les dije que hay que ser positivos En el camino salieron estos garrafones Y ahorita vamos a ir a entregarlos Pero es lo que estamos en el camino Vamos gritando para ver si podemos vender un poquito más ¡El agua! Están muy tranquilas las calles Y luego parece que va a llover El cielo está nubladísimo Ya me cayó una gota ¡El agua! Pero bien amigos, ya vieron que ser positivos Pues sí nos ayudó Y ahorita tenemos siete garrafoncitas Para ir a entregar Ya no sale para el taco el día de hoy Comprarnos una quesadilla Algo de tomar Sí porque luego hay días en donde En serio amigos, no vendemos absolutamente nada No sale para el taco Incluso vendemos uno o dos Y se nos rompe el garrafón Y pues ya ahí se va nuestra ganancia Todo lo que generamos en un día Pero bien amigos, hay que fijarse bien Porque no queremos que nos lleven ¡El agua! Sí amigos, miren En el camino vimos que están remodelando el skate park Lo están pintando Me parece perfecto amigos Porque muchas zonas las han vandalizado De aquí de... De Nesa, ¿no? Los parquecitos que se encuentran Por ejemplo allá en ese parque de ahí Hacen yoga en las mañanas Pues sí amigos, pero qué bien que ya le estén dando mantenimiento Bien amigos, ya venimos a entregar garrafones Pero bueno, nos pagaron con uno de a cien No tenemos cambio Y luego todos los puestos están cerrados Ah, ¿desculpa tendría cambios de uno de a cien? No, gracias Gracias Hola jefe, cambios de uno de a cien Ah, muchas gracias Sí Bien amigos, ya conseguimos cambio Bien amigos, ya entregamos todos los pedidos Déjenme echar una peinada Que estemos chambeando en la calle No significa de que tengamos candartos mugrosos Ahora no sé qué eran amigos Pero ya entregamos todos los pedidos Ahorita pues voy a descansar unos minutos amigos La verdad, si es cansado Te duele la espalda Me tengo que cargar garrafones No sé si los cargo mal Pero bien amigos, ahorita Vamos a hacer labor de limpieza Ahorita que ya se bajó un poquito la venta Y vamos a barrer aquí aforita de local Y aquí adentro Tiene que quedar impecable Porque sí, o sea Vendemos agua purificada Tiene que haber un sitio muy limpio Como por ejemplo Apenas estoy viendo de que Esta pared ya está muy sucia Ahorita vamos a lavarla Pero chingón Sí amigos, ya tengo un poco de hambre Pero bueno, no salió para la papa todavía Yo creo que me voy a esperar a comer Llegando a mi casa Pues todavía tenemos energía Tenemos juventud Así que Pues hay que aprovechar esta energía ilimitada ¡Suscríbete al canal! Ah, bien amigos Ya terminamos la venta el día de hoy Y bueno, vendimos 7 garrafonzotes Y bueno, ganamos 50 pesos Es que nos dan 7 pesos de comisión Por cada garrafón que vendamos Como vendimos 7 7 por 7 49 Y pues nada amigos Ya tenemos para el taco el día de hoy Así es amigos Ya tenemos dinerito Dinerito para gastar Y pues nada amigos Hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy Como vieron pues Esto es lo que se vive a diario En el agua El objetivo de este video amigos Aparte de mostrarles todo el proceso Es de que también Si ustedes conocen a alguien de Neza Que pues quiera comprarnos agua Pues nosotros nos damos una vuelta Y lo visitamos amigos Con eso nos estarían apoyando bastante Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle me gusta Compartir y suscribirse a este canal No olvides dejar tu comentario Tu respuesta es muy importante para nosotros No olvides que también tenemos una sección En la zona del miedo En donde platicamos historias Y relatos de terror Igual por si quieres enviarnos un whatsapp Ahí vamos a estarte escuchando Y lo vamos a poner en vivo Y pues nada amigos Espero que tengan un excelente día Y nos estamos viendo hasta el siguiente video Chau chau Chau